Y ando, por lo tanto, como decía el gobierno, no solamente es celebrar el día de los miembros, sino por dar la clase, por todo, es decir, la clase, es decir, el servicio que le da a los miembros en la comunidad es un privilegio. Vengo a decir que toda la comunidad de los miembros de México, es decir, no sé si en la misa, no, pero no, 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 no. Y recién, cuando pensaban en el partido, ustedes se me han avisado, debería haber un episodio de la vida de la madre Teresa de Icarus, que muchas veces me han sentido, me han sentido ajustado, porque a la cual ayudamos a reflexionar hoy sobre lo que significa la animación de servicio. Una vez una entrevista, una entrevista, una entrevista, una cierta maldad, en un punto de la técnica del mundo, ella, usted piensa que con qué, tal vez con él, a cincuenta, a cien, a doscientos, hambrientos, una, a doscientos, a mil millones de caras, va a solucionar el problema de la responsabilidad del mundo, es como justo diciéndole, no sea ejemplo, ella dice, también voluntariamente, como yo le encargo a dormir, ustedes cuantos se invitaron. Creo que, la abogación del servicio, en los casos, era un poco, eh, minusvalorada, como se sepa esvalorizada, o sea, yo le digo, hoy en día, me propongo que se pique una vía por el entero, que me llamo a la de los pequeñites, entonces, yo le digo, que a mi me propongo que conviene, que yo le digo, que a mi me propongo que no se convierte en la vía, incluso, por modo que aquí, con vía, como de crisis, entendemos siempre, hasta las cosas que no han hecho un tipo dentro de ella. Y quiero un contexto así, poder votar con una persona que, por el sentido de la conveniencia y el beneficio, por el sentido de servicio, veo que es, por ejemplo, que por supuesto, un poco le pasa a la madre Teresa, seguramente hay muchas más cosas para hacer, seguramente yo, como ya lo que ustedes hacen es un bonito de arena, para que con todas las necesidades que tiene en la sociedad. Sin embargo, un bonito de arena, y que habréis dicho más que un gran de arena, es todo un ciclo, mucho tiempo, lo hablo con el viento, a cada uno de los que son los ciudadanos.